Vendedores externan su preocupación ante la realidad que viven por la falta de seguridad y las condiciones del mercado municipal de San Francisco de Macorís. Hacen llamado al alcalde Alex Díaz para que tome medidas. Bueno, en primer lugar, la necesidad de que se necesite, que tiene que haber una seguridad, una responsabilidad vertical. De hecho, siempre viven haciendo diversos robitos por aquí, ¿me entiendes? Porque estamos a la distemperie, mayormente la columna principal que tenía que sembrar nuestros inolvidables síndicos al día. Todos los pequeños espacios, esos pequeños callejones, como se dice, o sea, cerrarlos bien, asegurarlos bien. Ah, no, 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 aquí no hay nada, entonces hasta que yo soy muerto. Aquí no hay ni cinco centavos, aquí esto está malo, pues todo para esto te tiro, aquí no hay un peso. Esto se acabó todo, esto no hay nada. Yo todavía no me he venido, aquí no hay seguridad tampoco, aquí no hay sereno, aquí no hay de nada. ¿Y la filtración? Ah, yo no me voy a dar cuenta cómo está eso, pero aquí no hay, esto está solo, sí. Sin chivo, sin ley, sereno, aquí no hay sereno. Esto está aquí solo, sí. ¿Un grande, pero? ¿La inseguridad? No hay seguridad aquí de nada, porque a mí me han llevado los tienticos más de cinco veces, la pailita. Las filtraciones, eso no hay ni que hablar, uno nada más tiene que mirar para allá arriba para que usted vea cómo está eso, que no hay un solo boquete nada más. Y la seguridad aquí, siempre se vive robando en todas partes, aquí siempre está ahí en eso. La gente tiene un poquito de miedo porque no hay a dónde parquearse y nada de eso, no tiene a dónde dejar su vehículo como motor y todo eso. Y se están robando muchos motores ahí en la castilla, ahí en el frente. Ah, las filtraciones no, mi amor, imagínate, son media hora, eso hace tiempo que está. Las filtraciones, claro que sí. ¿Los robos tienen? Los robos no, gracias a Dios hace mucho, tú sabes que no hay robos. Como siempre, como todo el tiempo, uno no tiene aquí apoyo de nada, aquí dentro del mercado, y andan haciendo y deshaciendo aquí dentro. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.